Cinco personas fueron asesinadas en dos hechos que se registraron en los municipios de El Tambo y Buenos Aires, en el departamento del Cauca, responsabilizan a las disidencias de las FARC de estos homicidios. Hasta la vereda Santa Catalina de Buenos Aires, Cauca, llegaron hombres armados para ultimar con impactos de arma de fuego a tres miembros de una misma familia. Las víctimas fueron identificadas como Arbey Gómez, padre, José David Gómez, su hijo de 19 años de edad, y María Carabalí, esposa de Arbey. En el ataque también resultó herida su hija de 10 años. El municipio de Buenos Aires hace presencia el Gabor de la Jaime Martínez, el cual en los últimos días ha intensificado sus ataques hacia la comunidad, que ya como ustedes saben nos deja como saldos unas intervenciones y afectaciones a las comunidades indígenas, y en este caso a la comunidad afrodescendiente del municipio. Según Indepaz, esta es la segunda masacre que se registra en el departamento del Cauca, en lo que va corrido del 2022. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana, en la 019 del 2020, para este municipio. Los grupos que hacen presencia en este municipio, especialmente, es la columna móvil Jaime Martínez, del Comando Coordinador de Occidente, el frente de Homer Cortés, de la segunda Marquetalia, y alguna presencia del ELN. Y en zona rural del municipio del Tambo, presuntos disidentes asesinaron a dos hombres, entre ellos un soldado profesional que se encontraba de permiso en ese sitio.